¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Estamos en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia, acá en Canal 12. Gracias por siempre estar pendientes de nosotros. Hoy vamos a abordar un poco de los temas vinculados a la democracia, el asunto del espectro político que está habiendo en nuestro país y lo que se ha denominado de alguna manera alianzas políticas de cara a las elecciones eventuales que podrían ocurrir en noviembre próximo. Hoy hemos invitado a Yubran Suazo, miembro de la Alianza Cívica, con quien abordaremos ampliamente esta temática. Gracias, Yubran, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Marco. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Canal 12. Esto se ha puesto muy de moda, Yubran, el hecho de las alianzas políticas en el contexto, digamos, del preinicio de campaña electoral en nuestro país. En el caso de ustedes como Alianza Cívica, han decidido formular una alianza con un partido político. ¿Qué es lo que buscan ustedes al tratar de unirse a esta agrupación partidaria? Bueno, el objetivo principal de la Alianza Ciudadana, como la hemos presentado, que surge de la fusión de Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, es con el objetivo de poderle presentar una plataforma creíble, con objetivos claros, en los cuales predominen los principios de la libertad, la democracia, la justicia, que ha sido una demanda que surge producto de la lucha cívica de abril 2018. Entonces, enfocado en estos objetivos que tenemos como organización, es que nosotros estamos presentando esta nueva plataforma de unidad que sea lo más inclusiva a todas aquellas agrupaciones políticas partidarias que ya tienen un buen sendero en la política nicaragüense, pero sobre todo aquellas agrupaciones que emergen del grito de abril del 2018. Hace más o menos como 15 días fue lanzada esta Alianza Ciudadana. ¿Han tenido reuniones con quién? ¿Qué organizaciones se han acercado? ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque el tiempo apremia en un año electoral. Claro, actualmente la Alianza Ciudadana ha conformado cuatro comisiones, la Comisión de Comunicación, la Comisión quizá la más importante de diálogo político, que está coordinada por el doctor José Dávila, la doctora Daisy George, Oscar Sobalbarro y el doctor Mario Arana, que es la que se encargará de establecer conversaciones, crear puentes con estas agrupaciones que actualmente son sectores importantes o representativos de la ciudadanía que están agrupadas en organizaciones civiles y tanto partidos políticos. ¿Pero ya ha habido acercamiento con otras organizaciones, Yubran? Estamos en ese proceso. Se está agendando todo un calendario para establecer ya una ronda de conversaciones con estos actores políticos. Ustedes han emitido una postura en relación a la Comisión de Buena Voluntad que se ha conformado tres reconocidos personalidades de nuestro país. Se están buscando la unificación de las fuerzas democráticas. ¿Da la impresión de que ustedes como Alianza Ciudadana no quieren reunirse con ellos? O al menos eso es lo que se maneja en redes sociales. ¿Esto es así? Mira, nosotros hemos visto con buena ojo, como lo decimos en el buen nicaragüense, la disponibilidad que ha tenido el doctor Tunerman, al igual que don Fabio Gadea y ahora quien está una figura representativa e icónica del deporte nacional como es Denis Martínez. Nosotros hemos estado en conversaciones desde antes la conformación de esta Comisión de Buena Voluntad con Denis Martínez, que ha sido una representación de la diáspora importante en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos la disposición como organización de establecer comunicaciones y diálogos con todos los actores políticos nicaragüenses y sobre todo con aquellas agrupaciones que emergen del Grito de Abril. ¿Qué es lo que ha faltado para la unidad opositora desde la óptica de la Alianza Cívica? Bueno, quizás creo que un poco de buena voluntad por ambas partes. Yo ahí sí los meto a ambos sectores, aunque yo formo parte de uno de estos sectores, de una voluntad más activa de querer establecer un diálogo franco y sincero y cumplir con las expectativas y la demanda que la población a diario está haciendo, pues en las calles, en los mercados, que es la demanda de los artesanos, de los obreros, de la clase media, de la clase baja, que está constantemente incitando e instando a la clase política a una verdadera unidad, una unidad que esté en torno a principios y valores democráticos, que demande la libertad de los presos políticos, que es fundamental a como nosotros lo hicimos y lo dejamos claro en los seis puntos que firmó esta Alianza Ciudadana y que hemos venido incitando e invitando a que esta plataforma sea lo más amplia e inclusiva. Bueno, ahora, Yubran, justamente te iba a consultar los territorios, ¿qué piensan en torno a la formación de esta Alianza Ciudadana? Hay mucha demanda y hay quienes dicen, estamos unidos nosotros acá abajo, pero las cúpulas son las que no se unen. ¿Cómo han hecho ustedes para retroalimentarse tras la formación y las decisiones que han tomado ustedes? Una buena pregunta esa, Marco, la que acabas de hacerme. Mira, dentro de las cuatro comisiones que se conformaron dentro de la Alianza Ciudadana está la Comisión Territorial y ahí están representaciones de liderazgo tanto de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como del Partido Ciudadanos por la Libertad. Y ciertamente, aunque hay una esfera bastante nublosa con respecto a la unidad a nivel nacional o de cúpula, pero yo creo que en el territorio, la base, estamos trabajando con el fin de lograr una verdadera unidad, una unidad que traiga el cambio real del sistema político, social y económico. Porque aquí es importante abordar un punto. Nosotros como territorio no creemos que solamente sea necesaria el cambio de la foto, sino que vamos más allá a un cambio que verdaderamente garantice a las nuevas generaciones unas libertades, las libertades constitucionales, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo al ejercicio de poder elegir a nuestros representantes. Justamente, Yubran, ¿cómo está Masaya? ¿Cómo está la gente que fue víctima de represión durante los momentos más difíciles de esta lucha cívica? ¿Te has acercado a ellos? ¿Qué has recogido de ellos? Porque hay quienes dicen, aquí se está hablando de elecciones, aquí se está hablando de alianzas políticas, aquí se está hablando de cargos públicos, pero el verdadero sentido de la lucha cívica, los muertos, los lesionados, los encarcelados, se está dejando a un lado. ¿Cómo trabajar en paralelo estos temas? Mira, nosotros como Masaya, que fuimos un bastión de la resistencia de abril, continuamos siendo constantemente asediados. Todos aquellos los opositores, la familia de los muchachos que se encuentran actualmente en el exilio, las madres de los asesinados, pero creo que el sentir se está unificando en torno a un proceso electoral donde se logra garantizar el respeto a la voluntad ciudadana. Y entonces nosotros, desde la alianza cívica en el territorio de Masaya, estamos trabajando ese proceso de unidad con el sinnúmero o la amalgama de organizaciones que surgieron de abril del 2018. ¿Ustedes van a elegir algún candidato como alianza cívica? ¿Van a proponer para optar o poner en la palestra pública a un candidato, a una persona que aspire a la presidencia de la República? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Se ha debatido internamente? Claro, para nosotros es toral y principal el demandar al régimen de Ortega unas reformas electorales, según lo planteó la OEA, y donde se restituyan las garantías constitucionales que tenemos todos los nicaragüenses. Para nosotros eso es fundamental. Mientras esto no se cumpla, creo que no podemos venir y proponer candidaturas. Yo no satanizo quienes hayan lanzado sus precandidaturas y creo que es un ejercicio democrático bastante sano para el fortalecimiento y el crecimiento de la democracia en Nicaragua, pero nosotros desde Alianza Ciudadana y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia consideramos que ahorita no es el momento oportuno para elegir o lanzar precandidaturas, simplemente unificarnos en torno a demandarle al régimen de Ortega y de Murillo garantías constitucionales donde se respete la voluntad popular. En el tema de reformas electorales se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco. ¿Ustedes confían de que realmente vayan a ocurrir estos cambios en el sistema electoral de Nicaragua? Yo en lo personal considero que sí. Es un arma fundamental que el régimen de Ortega creo que tiene que saberla aprovechar porque necesita contar de la legitimidad y de una garantía que le permita en el hipotético caso de que él llegara a vencer de una forma transparente con una mayoría de votos que esto es casi imposible, pues porque yo creo que aquí el triunfo es inminente de la democracia, de la libertad y Ortega está consciente que los días los tiene contados. Y una muestra es el sinnúmero de leyes que ha venido aprobando con el fin de querer reprimir a la prensa independiente, reprimir a la oposición, pero que vemos constantemente tanto en redes sociales como en la calle que la gente se continúa manifestando su indiferencia ante estas leyes, pero sobre todo su condena a querer imponer nuevamente el yugo al pueblo nicaragüense y al pueblo creo que no va a permitir mayor represión de la cual actualmente se está viviendo. Yuran, la gente se pregunta en redes sociales quién domina a la Alianza Ciudadana, ¿la Alianza Cívica o el partido Ceporelli? Mira, nosotros como organización no aceptamos al menos el sector joven, el sector territorial que se maneja en campañas de este tipo, de que hay una imposición por parte del sector empresarial o del sector político partidario de que pretenden imponer una agenda. Creo que si esto fuera así ya estuviéramos probablemente con muchos pasos adelante en este proceso de unidad, pero por cuanto hay un sector representativo de la población, de la gente de a pie, de aquellos que venimos de familia artesana, de gente obrera, estamos demandando unos cambios francos. Pues no solamente aquí nosotros como jóvenes o como movimientos juveniles nos estamos enfrentando al régimen de Ortega, sino también a una clase política tradicional que está empecinada en querer mantener las mismas prácticas caudillescas y en lo cual está sintiendo resistencia por parte de estos nuevos liderazgos que surgen producto de la rebelión de abril. Sigue la organización, sigue el entusiasmo de los Masaya para un proceso electoral. Te pregunto esto porque era una de las salidas, que se estaba buscando esta crisis sociopolítica y en los próximos meses pudiera ocurrir. No se sabe si habrá o no habrá elecciones. ¿Cómo está Masaya en este sentido? Bien, como te decía anteriormente, el asedio es constante contra los opositores, pero creo que al igual que lo dije públicamente en los momentos más críticos de la represión que vivimos en el 2018, Masaya no se vende y no se rinde. Y el objetivo es claro y estamos conscientes de que esta lucha conlleva sacrificio, conlleva lágrimas, conlleva penas, pero creo que el resultado y la confianza en Dios nos va a hacer que el pueblo sea vencedor y que conquistemos la libertad que tanto estamos anhelando, pero sobre todo tengamos la libertad de todos los presos políticos que actualmente se encuentran en las celdas del régimen de Ortega. ¿La gente ansía también ver a la unidad de las fuerzas democráticas? ¿Pudieran haber acercamientos entre la coalición con la Alianza Ciudadana? Eso no se descarta. Como te decía, nosotros en los seis puntos que propusimos para la unidad dejamos claro de que creemos en una unidad, en una plataforma política que sea lo más inclusiva donde esté la mayor representatividad de todos los actores políticos. Yurán, muchísimas gracias por acompañarnos. Un último mensaje para el pueblo de Nicaragua que nos está viendo. Gracias, Marco. primeramente solidarizarme con Canal 12 tras el sinnúmero de asedio, de represión que tienen contra la prensa independiente. De igual forma con todos los periodistas que actualmente están siendo asediados y perseguidos por parte del régimen orteguista. Y finalmente llamar al pueblo nicaragüense a no perder la esperanza. El cambio es posible, el pueblo va a vencer y pronto Nicaragua va a conquistar la libertad, la justicia y la democracia que tanto ha venido demandando desde el año 2018. Yurán, nuevamente te agradezco. Gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. Hacemos un breve corte comercial al regresar más información y entretenimiento en la revista Buenos Días, Nicaragua.